Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy por fin os traigo Farthest Frontier. Os digo, sin lugar a dudas, que este es el mejor city builder medieval que jamás he jugado. Por fin ha habido un juego que ha superado a Bannis después de 8 años siendo el mejor city builder medieval. Por fin llega Farthest Frontier a quitarle la corona a Bannis, que además es mi city builder favorito. No digo el mejor de todos, pero sí el medieval mejor era Bannis y es mi favorito. Y la verdad que joder macho que juego, ¿no? Es que en serio, te quedas pensando y que es un puto juegazo, en serio. Tiene un nivel de detalle enfermizo, las mecánicas están depuradas al milímetro. Es difícil, o sea, a mí Bannis me ha gustado muchísimo esa sensación de joder que difícil es sobrevivir aquí, que se me acaba la comida para el invierno, no tengo leña, me atacan los animales, no sé qué todo. Es que esto está logradísimo. Es un juego super challenging y luego es que técnicamente, o sea, gráficamente es brutal para ser un city builder. Es precioso, la banda sonora, todo. O sea, un nivel, como os digo, enfermizo el nivel de detalle que tiene este juego. Pero en plan bien, ¿eh? Así es que chicos, yo creo que lo mejor que puedo hacer es enseñaros el trailer y le damos muy fuerte. Eso sí, antes de que comencemos os quiero recordar que os podéis comprar este juego con descuentazo, usando mi link de Instant Gaming, ¿vale? Bueno, este juego y el que queráis, pero yo os pongo un link específico para que os compréis esto. Eso sí, el juego sale el 9 de agosto, ¿de acuerdo? Si es que lo podéis, desde el link que os pongo, os metéis y le decís que os llamen cuando esté disponible. Y gente, part this fucking frontier, creedme, el mejor city builder medieval, por fin, uno en condiciones al máximo nivel. Es que, a ver, pensad una cosa. Siempre que se había intentado mejorar Banish, lo habían intentado estudios chiquititos, incluso solo developers. En este caso, no, esta gente viene a hacer Grimdown, ¿eh? Que no es boco de pavo. Y gente, ahora ya sí, no me enrollo más, os pongo el trailer y a gozar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es eso, es que lo habéis visto, tío. Es que solo viene el trailer y ya te hace esa idea de... Es que es brutal. Gente, vamos a empezar una nueva partida. Ya os advierto varias cosas antes de que empecemos. El juego es difícil, es posible que vuelva a empezar una segunda partida cuando sepa jugar más. Puede ser porque lo va a estar dando muy fuerte en directo, entonces a lo mejor aprendo y digo, hostia, pues yo empezaría una nueva haciéndolo mejor, etcétera, etcétera. Es probable, ¿vale? Es probable. Luego, tened en cuenta otra cosa, que aparte de que el juego sale el 9 de agosto, sale el 9 de agosto en Early Access. Y eso diréis, joder, pues qué putada. No, no, es muy buenas noticias porque el juego es brutalmente inmenso y brutalmente increíble estando en Early Access. Cuando esté terminado yo no sé qué hacer, ¿vale? Así que, bueno, sea como sea, vamos a empezar una partida en nivel dificultad intermedio. No quiero ventajas, tampoco quiero desventajas. Igual, el juego es jodidamente difícil y a veces es frustrante porque es que empiezas, estás jugando una partida fuera de cámara y es que antes del primer invierno ya se me habían comido a tres aldeanos. O sea, es que es complicado. Y bueno, venga, vamos a empezar por explorador. Eso sí, vamos a poner el mapa grande porque a mí me mola grande. Y vamos a poner, hay cuatro tipos de biomas, este es difícil, este es medio, este es medio y vamos a poner que es fácil. Por lo menos que el mapa sea fácil porque fuera de coña dice Lupoburgo, me gusta el nombre, pero no, vamos a ver. Hogar del Nilfo, Tule, Baturrillo, le puedes poner el nombre que quieras, pero hoy estoy un poco. Valle de Fuste, Villanada, Villanada me viene de modo pacifista, no, ¿vale? Pero lo podrías poner porque en el juego sí, te van a atacar, te vas a tener que defender de Raiders a medida que crece tu ciudad. Pues crece el tesoro que tiene tu ciudad, pues más ladrones atrae, si llega el momento que tienes que poner murallas, torres y la virgen. Entonces, vamos a iniciar la partida. Una cosita, vamos a hacer la intro y os digo la cosita. La vida puede ser dura en todas partes, pero en el viejo mundo no había esperanzas de que mejorara. Cuando se perdían nuestras cosechas, la clase dominante quería recibir lo mismo, sin importarles que nuestros hijos murieran de hambre. Y si teníamos algo de valor, el recaudador de impuestos aparecía exigiendo su parte para la corona. Los nobles se escondían tras sus robustos muros y no hicieron nada cuando los asaltantes saquearon las viviendas de las afueras. Por ello, algunos decidimos que había llegado la hora de marcharnos, que preferíamos arriesgarnos en busca de promesas de algo nuevo, antes de morir de hambre en nuestra patria. El viaje no fue fácil. Perdimos a muchos compañeros por el camino. Esta tierra salvaje nos da la esperanza de un nuevo comienzo, como dueños de nuestro propio destino. Pues así es, queridos amigos, la introducción, o sea, es que las premisas son muy como Vanis. En Vanis te habían expulsado del pueblo y te tenía que buscar la vida y aquí te vas tú porque los jefes eran unos mamones. Bueno, a ver, el tiempo de carga, bueno, el tiempo de generar el mapa, porque esto va por semilla, la diferente semilla de diferentes mapas, lleva sus buenos casi dos minutos. Entonces, voy a hacer un corte y venimos, ¿vale? Eso sí, cuando cargas la partida ya no tarda tantísimo. Va aliendo, ha tardado un buen rato. Hostias, madre mía. Igual voy a hacerlo varias veces hasta que consiga uno nuevo, ¿eh? Hemos terminado de explorar los alrededores. Examine el terreno explorado por tus exploradores y elige un lugar prometedor para construir el centro de tu asentamiento. Es importante elegir una ubicación cercana a recursos necesarios para desarrollar un asentamiento próspero. Recursos importantes como la arcilla, el mineral de hierro y posibles fuentes de comida, ¿vale? Y es que esto va a doler. A ver. Holy shit, pero qué cacho de mapa, ¿no? Lo que necesito es que haya caza, pesca, todas esas cosas relativamente juntas. Uf, qué mapa más malo. Es que el montañote... Es que no, 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 no. Hostias, este mapa no, ¿eh? Este mapa no, my friend. My friend, voy a recargar. Vamos a encontrar un mapa que me mole, tío. Porque si al final va a haber partida y tal, es que no... No, no. Ahora vengo. Vale, pues después de unos cuantos intentos creo que he encontrado un hueco. Además, bastante chulo porque tenemos agua al lado. Vale, no tiene pesca el agua esta, por lo que veo. Pero sí tenemos dos de caza. Tenemos bastantes recursos. Tendríamos luego hierro por aquí. Esta es muy buena zona, tío, para empezar. Yo creo que sí. Nos vamos a poner... A ver, es que no quiero que esté muy cerca de la montaña porque no te deja construir en... Vale, además no veo lobos por ningún lado. Tengo a toda la gente esta por aquí. Creo que los voy a poner... Voy a poner esto aquí. Creo que los voy a poner aquí en 3, 2... ¿Por qué quiero poner muy cerca? ¿Qué te voy a poner? No sé, por aquí abajo que hay. ¿Y por aquí pesca? Pues sí que sin pesca. No hay nada de pesca en este mapa. Bueno. Lo vamos a poner por aquí, tíos. Definitivamente. 3, 2, 1... Vale, pues aquí comienza la partida y os voy a explicar cositas, ¿vale? Es que ahora veréis. Ahora voy a acercar las... Vamos a ver. Mientras van talando y preparando estas cosas, os voy a explicar un poquito qué veis en pantalla para que sepáis lo que estamos haciendo en todo momento. Así por lo menos lo sabe alguien. Porque yo no tengo ni idea, ¿no? Es serio, no he jugado mucho, con lo cual intentad no tomar esto como un tutorial, aunque lo más básico sí que os lo creo que os lo puedo explicar. Bueno, a ver. Mientras nos van construyendo el centro del pueblo, os voy a decir. Aquí te va a aparecer todo el resumen de las personas que hay con enfermedades. Ahora mismo ninguno. Esto es la gente total que tenemos, al que luego te hace el desglose si dejas el punto de encima, pero... Y el número de personas que hay con casa. O sea, los huecos para casa, ceros, y 12 personas ceros en total. De la felicidad, y luego comida y todos los tipos de comida, dividido por proteínas, cereales, verduras, frutas y lácteos. Muy importante eso. Hablaremos más a fondo a continuación. Luego tenemos falta de vivienda, si queda poca leña, lo sabemos. Luego tenemos el calendario, ¿vale? Aquí para saber dónde estamos, te dice inicio de la primavera, año 1, ¿vale? Clima frío, viento suave. Y vamos a ir pasando por todas ellas. Fácil y sencillo para toda la familia. Más. Recursos. Recursos de construcción, ¿vale? Pues todo tipo de materiales. Madera, leña. La leña es el combustible, ¿vale? O tenemos tablones que se hace a partir de madera. La piedra, la arcilla, los ladrillos, el dinero. Lo iréis viendo luego, ¿vale? Y luego aquí abajo, y eso es importante, tenemos todos los menús de construcción. Bueno, carreteras para desmontar cosas y tal. Es lo típico. Luego os veréis todos los edificios que tenemos. Vale, tenemos gente que está un poco parada. Vamos a ver hacia dónde vamos a querer construir. Aquí tenemos la caza. Tampoco quiero irme muy, 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 muy lejos hasta que tengamos una canadería, etcétera, etcétera. Todas estas cosas. Voy a querer construir, bueno, un poco alrededor de todo, pero vamos a ir cogiendo recursos de por aquí. Vamos a poner... Me recojan todo lo que haya por aquí. Y lo que necesitamos es piedra. Es verdad, no me he fijado mucho en la piedra, pero vamos a necesitar piedras lo antes posible para construir el molino. Así es que aquí también hay. No quiero ir muy lejos porque te salen los lobos y el juego es muy cabrón, ¿eh? Vale, por aquí hay bastante y ya está. Piedras para que me vayan recogiendo. El juego es muy cabrón y que si aparece un lobo y te comen a uno nada más empezar o te quedan sin leña para el invierno y se te mueren de frío. O sea, es muy rollo, Vanis. Lo que os decía. Para construir todo tipo de cosas, ¿vale? Pero aquí viene lo importante. Aquí tenemos un resumen de recursos almacenados. Ahora mismo, pues no hay mucho que mirar. Pero luego tenemos aquí otro botón. O podéis hacer desde aquí. Vamos a hacer desde el botón, por ejemplo. Todas las profesiones. Con esto te puedes hacer a la idea la envergadura que tiene este juego. Fijaos la cantidad de profesiones que hay. Es que es absurdamente gigante el juego. En serio. Eso sí, es un juego de corte lento, ¿vale? Como todo buen city builder, aquí hasta que se progresa lleva tiempo. Es muy Vanis en ese sentido. Hay que sobrevivir. Esto estamos sufriendo. Me va a llevar el almacén de aquí. Vamos a traer... El radio ha caído al lado, tío. Casi salimos ardiendo y no hemos ni empezado. Tete de ahí, que no me gusta dónde estás. Vale, ya tenemos esto. Una vez construido esto, ya podemos empezar a construir un montón de cosas. Y esto es importante que empecemos lo antes posible. Porque necesitamos, lo primero, agua. Luego, empezar a cortar leña. Porque si llega el invierno y no tenemos leña, se mueren de frío. Luego, por supuesto, viviendas. Porque la felicidad está en la mierda. Y si no hay viviendas, no viene más población. Y necesitamos más población. Y luego, comida. Todo esto es muy urgente. En serio, es muy urgente. Así es que vamos a empezar por aquí, quizás. En esta campiña. Tenemos que ser relativamente fácil construir. Vamos a ver los filtros con la F. Esto era... Si esto es la fertilidad que tiene cada uno. Toda esta parte es súper fértil. Por aquí es donde vamos a... De todas maneras, creo que esto... A ver, has clic aquí. Correcto. Widgets. Y luego la G, no me acuerdo qué era. Creo que es para tema de canteras, minas y todo eso. No estoy seguro. Y la I es otro filtro que creo que tenía que ver con la humedad para el tema de los pozos. Que aquí no tenemos problema ninguno. Así es que guay. El importante es este. A luego, claro. Es que este está muy bien para cultivar aquí, para cultivar aquí. Es que por aquí ahora mismo... Bueno, y aquí serán nuestros primeros cultivos, yo creo. Igual nos podemos ir expandiendo hacia el sur. Y dejar esto porque aquí y aquí está la caza, ¿sabes? Así es que de momento vamos a dejarlo así. Vamos a ir expandiendo hacia el sur. ¿De acuerdo? Entonces, quítame el filtro. Vamos a quitar... Pues... Has puesto estos, pero vamos a cancelar esto. Con el ship apretado, cancela esto lo que has puesto y vamos a poner... Me cojáis todas estas, ¿vale? Esto ya me gusta más. Y vamos a empezar poniendo... Yo creo que lo primero, el pozo. Bueno, necesitamos la piedra. Podemos poner que esto me lo prioricen. Hay seis ahí. ¿Aquí cuánto hay? Dieciocho. Me prioricéis esto, ¿vale? Y vamos a poner el pozo, las casas por aquí, casas por allá. Voy a poner las primeras casas... Dejadas marcadas, ¿vale? Viviendas. No quiero decir que las vaya a poner, pero... A ver. También ten en cuenta que vais a necesitar huecos entre las casas para poner decoraciones y que suban de nivel. Yo sé que suena todo muy WTF, pero es que funciona así, ¿vale? Entonces... Vamos a empezar haciendo una manzana un poco discretita. Mirando para allá. Y mirando para allá. Bueno, vamos a ponerte aquí. Y está mirando para acá, pero con hueco entre medias, ¿vale? Para que puedan poner ahí decoraciones y que suban luego de nivel. Fijaos fuera de coña, tío. El nivel de detalle. Los gráficos que tiene este puñetero juego, tío. Es que es brutal, tío. Es que, en serio, es que es exageradamente brutal. Vale, pero de todas maneras, todas estas... Lo que vamos a hacer es cancelar, cancelar, cancelar. Y vamos a construir ya lo primerísimo. Instalaciones y servicios. No, ¿dónde estaba esto? Opción de comillas. Recursos, agua, el pozo. Lo primerísimo, el pozo. No sé si ponerlo... Lo puedes poner aquí. Bueno, de momento lo voy a poner aquí, yo creo. Vale. Y tú te vas a mover un poquito más aquí. Vale. All right. All right, all right. Y este sí que sí. Bueno, me falta la piedra. Hemos priorizado la piedra ahí. Y vamos a necesitar el leñador. El leñador es que es súper importante que lo pongamos. Pero claro, este es un poquito más alejado de todo esto. El leñador es que hay que ponerlo desde el principio. Este más alejado. Entonces, vamos a poner el leñador hacia acá. Vamos a intentar dejar esta zona para la industria. ¿Vale? Y ir construyendo viviendas hacia acá. Lo digo porque le quita atractivo a las cosas. Entonces, podemos poner el leñador. Es este, el leñero. El leñador, el leñador, como tal, es el que convierte la madera en leñador. Vamos a ponerte... ¿Qué te voy a poner aquí, tío? Por ahora. Vale, no te quiero muy lejos tampoco de dónde estamos nosotros. Vale, entonces, yo no sé si priorizar... Bueno, me da un poquito igual. ¿Dónde están yendo esta gente? ¿A por las piedras? Ah, están yendo a por todas estas piedras, claro. Ahora, eh. Igual, podríamos... Es que estas están muy lejos. Estas están más cerca. Vamos a... Estas de aquí las voy a quitar. Vale, perfecto. Y que se vayan a hacer cosas que estén un poquito más cerca. De aquí... Claro, es que nos va a faltar la piedra. Dentro de nada la vamos a tener. Falta de viviendas y queda poca leña. Lo sé. Primero vamos a empezar por el pozo, tíos. Priorizado, ¿vale? Ya de dos de cinco piedras, así es que... De acuerdo. Y una vez que me tengan... Estos dos hechos, empezamos con las viviendas a saco. Y luego empezamos con las comidas. Que es que... El de la caza igual lo podréis poner ya. Y lo mismo con el... Es que no quiero que se tenga que ir muy lejos a recoger las movidas, tío. Ni a cazar ni nada, entonces... No hay mucho por aquí. Frutos del bosque. Mira, sí que hay algo, sí que hay algo. Lo vamos a poner por aquí, tío. Los de la caza y tal, así es que... Los voy a poner por aquí. Vamos a tirar carretera por aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. ¿Vale? He visto, por cierto, sí se pueden poner círculos. No sé si lo habéis visto y me parece brutal. Que se pueden hacer rotondas en este juego. Vale, y vamos a poner... Al de la caza... Los voy a dejar ya planteados, ¿vale? Pero todavía no me hacen producción de comida. Era de recolección y el cazador era... ¿Dónde estás? Pescador, no. Este es el de caza, vale. Voy a poner el de caza aquí. Creo que te voy a poner aquí como tal. Y vamos a poner al recolector también. Aquí pegado. Y es que, bueno... Creo que te voy a... Sí, te vamos a girar. Te vamos a poner mirando así. Por ahora, ¿vale? No está muy lejos. Está todo bien. Sí que van construyendo. Pero bueno. Esto está priorizado. Por lo cual, guay. Este, a ver si van... Tenemos todos asignados. Termina el pozo. Ya solo falta un poco de madera para hacerse. Acabamos de empezar, ¿eh? O sea, que no hay problema. Ahora al principio voy a jugar un poco la velocidad más lentamente. Porque es que si no... Y estos es que igual los deberíamos de... Vamos a esperar, sí. Vamos a esperar. Okidoki. Hostia, los rayos. Como me caiga uno, se mueren. Como vengo un lobo, me comen a uno. Es que es... Es que... Bueno, he encontrado un buen mapa. La verdad que en ese sentido estoy contento. Vale. Venga. ¿Se ha terminado algo ya con una puñe de la vez o qué? Está priorizado. Con lo cual, vamos a meter un poco más de velocidad. Venga. Ahí, ya me lo traen aquí. Ahí se ponen a currar ya. Tenemos dos de cuatro. Puedes meter más si quieres. No terminen antes. Vale. Tenemos el pozo. Con lo cual, ahora vamos a priorizar el de la leña ya. Priorizado. ¿Me tiene que llegar esto? Vale, autosave. Por eso se queda un poquito lento. Va abriendo. Ok, que siga. No, no, que siga. Que siga. Seguid, seguid. Vale. Este y luego ya habrá que empezar con las casas. Creo que las voy a ir activando. O al menos una. Este está priorizado. Con lo cual, vale. Vamos a meter velocidad. Sin miedo, venga. Que estamos bien puestos. Lo que no sé si va a ser suficiente con la caza y la recolección. Igual vamos a necesitar dos de recolecciones. Dos de recolectores o dos de caza, yo qué sé. Los cazadores a lo mejor estarían muy potentes. Bueno, poco a poco. Ahí, míralo. Ok. Está ya puesto. Vale. Este señor ya empieza. A cortar madera para producir la leña. Y hay que ir acumulando porque si llega el invierno. Y no tenemos leña acumulada, morimos de frío. Y a tomar por culo en el primer año. O sea, es que es así. El juego es muy cabrón por eso. Vale, vamos. Es que lo de los caminos, no sé si seguir con los caminos. Vamos con esto. Este, pero este me lo vas a priorizar. Creo que voy a empezar ya a coger carne. Ahora, todo es de cazador. Me vais a priorizar la del cazador, ¿vale? Y esta, y esta no me la prioricéis. Simplemente me la dejáis ahí. Vale. Pues ya tenemos agua. Que queda que no bien, ¿eh? Este puede subir de nivel. Porque eso es una cosa que no os he explicado todavía. Pero mola mogollón. Todos los edificios se pueden subir de nivel. Y van quedando como más avanzados. Ahora mismo todo es como en plan cutre de pueblo. ¿Cómo se llama esto? Terreno para refugios. ¿Sabes? Son refugios. Es que ese es el tema. Son refugios. Ni siquiera son casas, ¿no? Pues luego todo lo vas subiendo de nivel. Pero claro, te cuesta un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, para subir todos los edificios de este nivel, para subirlos al nivel siguiente, tienen previamente que haber subido el centro del pueblo de nivel. Y simplemente te pide ya. 30 de población. Tenemos 2B. Te pide tener un mercado hecho y ya produces dinero. Y tener 8 refugios. Es decir, 8 casas de estas, ¿vale? Luego aparte te pide 25 de piedra y 40 tablas de madera. Que se produce con el aserradero y a partir de madera, ¿vale? Entonces, ¿nos queda mucho? Sí, mucho, mucho, ¿vale? Vamos por el principio, chicos, que estos juegos son así. Son de ritmo pausado. Vale, este ya está casi. No entiendo por qué este que le había puesto antes. Pero bueno, Nevermind. No me han traído antes porque estará más cerca. Queda poca leña, faltan viviendas. Ya, ¿cómo voy por aquí yo? Bueno, todavía tenemos un poco. Por aquí puede seguir talando, la verdad. Vale. Tenemos frutos secos, no sé qué. Bueno, poco, 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 poco. A ver si me van terminando cositas. Ha priorizado esto, señor. Vamos, ok. Fuera de coña, es que me parece brutal, ¿eh? Todas las cosas las puedes quitar, o sea, mira, por ejemplo. La puedes meter aquí más información, toda la que te da gana. Vale, carro de almacenamiento. O esta. Perdón, al F4. Eso es. Se acerca una ola de calor, pues qué bien. Vale, esto es importante que lo... A mí me gusta, de momento, por ahora, tenerlo así. Luego más screenshots y tal. Y luego era el F2... No. No sé si es de las personas. El F1... El F3... No, perdón. El F2, eso es. Tenemos 172 de agua. Supongo que habrá suficiente, pero bueno. Veremos, ¿sabes? Es que las olas de calor están... Siempre ocurre algo, macho. Cuando no es una ola de calor es un incendio. Y si no te comen los lobos, y si no te entra la viruela, o la rabia, o la puta que los parió, tío. Son muy cansinos. Siempre se está muriendo la gente aquí. Vale, este ya está cojonudo. Vale, yo no he llegado a toda la zona de caza, pero sí a esta. Si es que... Vale, me sirve. Lo puedes mover si quieres un poquito más aquí, más centrado. Vale, y aquí está este cazador produciendo... Y además esto está guay. Vamos a desbloquear este ya. Se pueda construir. Es que habría que priorizarle este también, más que las casas. Fíjate lo que te digo. Que empiecen ya con la comida, aunque estén deprimidos. Lo digo porque... Es mejor la carne porque... Ahora al principio toda la comida... Y esto os lo explico. Esto dice las reservas de comida, pero el 3 naranja te dice que son los meses de comida que se echarán a perder en los próximos 12 meses. Vale, y claro, aquí está la movida. Tú puedes ahumar el pescado y la carne. Y eso es fácil. Eso es de este tier. Pero si quieres hacer las verduras, encurtirlas. Hacer mermeladas o hacer conservas o lo que sea. Eso es de un tier mucho más avanzado. Entonces es preferible tener ya la carne y empezar a pensar, si no ya, el ponerles un... Es que igual me hago a otro cazador, ¿eh? Y empezar a meter conservas aquí a saco pago, tío. Creo que lo voy a hacer, tío. Creo que lo voy a hacer, macho. Me voy a cargar las verduras salvajes, pero me da un poco igual. Lo puedes extender un poco más. Bueno, momento de recolección, ¿vale? Y vamos a ver cómo llegamos o no. Llegamos con la comida, va a estar complicado. Y poner el ahumador también. Es que, a ver, vamos a poner el ahumador. Yo creo que he pegado a ellos. Vale, un momento. Creo que sí, un momentito. Edificios. Vamos a poner otro de caza. Aquí, pero vamos a poner primero el ahumador o no lo sé, tío. ¿El ahumador ocupa cuánto? Dos, ¿no? Eso es. Vale, esto es el atractivo, ¿vale? El ahumador aquí y enfrente. No, y al lado el otro cazador. Quiero parado. Y el cazador me lo pones. Va liando. Venga, vamos, vamos, vamos. Es que si lo pones muy lejos, mira, tú te metes en cualquiera de estos trabajos y te dicen pormenorizado, ¿vale? Te da un mogollón de información, fijaos. Te dice, eh... El resumen de la situación, ¿vale? El tiempo que gastas en cada lado. El tiempo en viaje, etcétera, etcétera. Entonces dice trabajo, 51%. Trasado de mercancías, 22%. ¿Vale? Combate, 8%. Claro, porque es un cazador, tiene que cazar. Inactividad, 5%. Y necesidades básicas, 14%. Necesidades básicas es ir a casa, comer, beber, etcétera, ¿no? Entonces, es que todas estas cosas, parece que no, pero llevan su trabajito, ¿eh? Vale, tenemos una casa hecha. Vamos a terminar las puñeteras casas, yo que sé. Tiene falta antes, este está priorizado, ¿vale? Vamos, que hay trabajo para todos, hay hueco para todos. ¿Este cuánto de piedra? Son 8 de piedra, tenemos 23. También lo podemos poner el ahumador ya, ¿eh? Ah, lo voy a poner, lo voy a poner todo. Por eso lo vamos a ir priorizando poco a poco. Claro, dice meses de comida y el sol, dice clima, calor, mortal, viento, suave. No, me jodas. No, me jodas. Igual vendría bien ponerles un pozo a esta gente por aquí también, podría ser. Me falta leña, me falta de todo, claro. ¿Está todo el mundo en focus en esto? Estoy gastando todo en construir y tal. Pero bueno, todavía tengo tiempo para hacer leña. ¿O no? Vale. Trabajad, cabronazos. Mira, esta ya está hecha, me falta una nada más, que es esta. ¿Y aquí cómo vamos? Vale, están... A ver, a ver, a ver, a ver. Este buen señor, que es el recolector, está bien, está en buena zona. Ahora mismo está con las verduras. Aquí, si lo mueves un poquito para abajo, también te puede pillar huevos y castañas. Vamos a ponerle un poquito. Vale, pero cuidado que, claro, cuanto más te alejes, más posibilidades hay de que te crujan, ¿sabes? Huevos, castañas, vale, algo es algo. Entonces, de 8 este ya está... Vale, terminado. Las viviendas ya no es un problema, por ahora. Dame, por favor, los arbustos estos de aquí también, que acaban de crecer. Maderas me siguen cogiendo el... Hostia, no hemos puesto a leña. Ah, sí que está aquí. Tenemos a uno, de momento es que ahora no me hace nada, tío. No me ha hecho nada aún. ¿Es alguien aquí a trabajar o qué he puesto a...? Desactivado. Vale. ¿Va a poner dos por ahora? Me está empezando a asustar un poco. La mula no puede trabajar, ¿por qué? Ay, la wea, ¿por qué hay que quitar esto? Vale, un momento. Ya decía, yo digo, qué raro que no hayan hecho nada. Hasta aquí. Vale. Y este árbol de aquí... Algunas personas esperan unirse al asentamiento. Acumula provisiones de comida para cuatro meses y seis casas. Ok, va a costar un poco. Un momentito. Vamos a ver... Estos árboles están. Lo que necesito es priorizar esta mierda. Priorizar esta mierda. Y priorizar... Este ya está priorizado. Vale, entonces. Así supongo que ya me puede entrar. No han podido entrar ni una puta vez. Pues quítame uno. Ahí van, ahí van. A saco, Paco. Vale, bien, joder, bien. Este faltan diez. Ahora vamos a priorizar eso y que cacen más, tío. Faltan catorce de madera. Joder, estamos un poco pochos, ¿eh? Pongo a este tío. Ahí va. Amacenado, cincuenta de comida. Pero es que se nos van a pudrir. Si no terminan esto rápido, piedra ya me la han traído, sorprendentemente. Vale, yo creo que ya pueden entrar, ¿no? De ámbula, no puede trabajar. ¿Por qué no puede trabajar? ¿Dónde está esta tía? Ya va. Ya poca leña, ya, ya. Ahora sí podéis trabajar, ¿no? Joder. O deberían poder. A ver, un momentito. Cuando me salta ahí directamente y no lo puedo... A ver, como por culo. Ahora lo podemos activar. No hacen nada. No hacen nada. Hacer empty. Vale, ahora irán, supongo. Pero también te necesitan más viviendas para hacer que la población crezca. Ya, ya, ya. Y lo sé. No me ha dado tiempo. A ver. ¿Vais a entrar aquí a cortar esto alguna puñetera vez o qué? No entiendo qué está pasando, macho. Sinceramente. El leñero. ¿Por qué no está...? De ámbula. No puede trabajar. ¿Por qué? Depredador avistado. Oh, oh. Oh, oh. Son dos. Vamos a morir. Con dos ni de coña, tío. Para acá. Y vosotros dos subid. Para acá. Vale. Y ahora que estáis más o menos juntos... A por este. Baja la velocidad. No entiendo de verdad por qué aquí no me... Ataca, ataca, ataca. Supongo que es porque no tengo madera. Sin más, supongo. Es que estamos sospe... Uy, qué mal, tío. Que se me van a morir de... Es que siempre hay un problema en este juego, tío. Siempre hay algo que te sale mal. Bueno, por lo menos no se me ha muerto nadie. No se me ha comido nadie. Vamos a... Mira. Voy a apagarlo todo ahora mismo. Es que no hay más tu tía. Y este ya solo queda en unidades de trabajo. A ese es que mira. Vale, tú te vas a venir para acá. Aquí. Vale. Y ahora no me jodáis, tío. O sea... Cortadme puta madera. Que solo quiero madera. Para que me podáis trabajar aquí. Árboles y putos arbustos. Ese es que más no puedo meteros ya. Y nadie viene aquí en serio. ¿Qué está pasando? Abastete el leñero. Vale, ya están llevándolo. Ya ha funcionado. Vamos a dejar los dos. Porque tenemos que llegar al invierno con una buena reserva. Pues si no, esto se va a ir a la mierda. Vale. Y ahora que empezamos a tener madera. Ya está llevándola. Y ya hemos empezado. Vamos a encender esto. El ahumadero. Porque si no, se nos va a pudrir todo. Y se nos va a la mierda. ¿Vale? Así no. Y ahora vamos a ver aquí de nuevo la lista de esto. Nos quedan seis libres. Seis jornaderas. Es que no está mal. No está mal. Vale. Es que todo se me va a pudrir, tío. O sea, vamos a vivir a base de puto carne. El recolector tampoco hay mucho más. Es que de recolección no tengo mucho yo por aquí, tío. Lo raro ha sido el pescado. Que no ha salido nada de pescado. Aquí tenemos esto y tal. Pero bueno. Poner a este un poquito más para abajo. Es que ya que se vaya más me da un poco de miedo. Tiene los frutos del bosque mío. Déjalo así. Tenemos ahora dos cazadores aquí a tope. ¿Vale? Vamos a dejarles. Vale, ahora sí, chicos. Ahora sí. A ver si sobrevivimos el primer invierno con todos. Sin que se haya muerto nadie. Vamos a necesitar más casas. Tanto lo digo. Pero es que claro. Al ritmo que vamos. Vale. ¿Dónde carajos están las leñas? No lo sé. Queda poca leña, no. Quedan cero. Pero es que todavía no... Vale. Artículos fluidos el último año. 30. Vale. No os preocupéis. Vamos a ir poniendo ya otra casa. Otra vivienda. Viviendas aquí. Y la verdad que el atractivo está en la mierdísima aquí. Pero bueno. Ya no... Un problema para mí. Yo del futuro. Vea. No sé si debería de meter otra. Sinceramente. Puedes probar. ¿Por qué no? No voy a meter otra. Pero vamos a ponerte... Yendo para allá. Vamos a dejar huecos también aquí. Aquí a lo mejor dejo más huecos. A ver. Oh. Ah. Autosave. Ok. Ok. No te me cuelgues. Vale. ¿Qué ha pasado? Vamos al centro. Que no hemos ido muy lejos. ¿Dónde se me ha puesto, tío? A ver. No sé dónde la ha puesto. Sinceramente, tío. Se me ha ido un poco al vete tú a saber dónde cojones. Como he dicho, el pum ese. No. No está puesto en ningún lado. Ah, vale. Ah, sí, sí. Aquí ya no me la puso. Me la puso bien. Vale. No, no, no. Que sigan, que sigan. Vale. La leña ya se empieza a acumular. Vayamos sin miedo. No están muy cerca de sus puestos de trabajo, pero bueno. Ahora, focus total en leña. Están aquí a tope. Ah, tenemos 75 en el almacén. No hay problema. Vamos bien, vamos bien. El único almacén que tenemos es este. Depredador avistado. Mierda. ¿Dónde? Vale. Vale. Estáis aquí... Cinco. A lo mejor con suerte. ¿Qué es? Otro puto lobo. Vale, bien, bien, bien. No se ha muerto nadie. Este es el tema, tío. Que si estás muy disperso en otra partida, lo que me pasó fuera de cámara jugando, era que estaba muy disperso, ¿sabes? Tenía el pescador aquí, el leñador aquí, el no sé qué aquí. Entonces, te atacaban por aquí y había un tío o dos tíos solos y cuando querían llegar los demás ya te lo habían comido. Y si huías te pillan igual el lobo. Entonces, al final, es complicado, es complicado. Tenemos hueco para 20, vale. No ha muerto nadie. Venga, mira, mira. Depredador avistado. ¿Otra vez? ¿Dónde? Aquí otra vez. Vale. Yo no sé si una guarida o qué, pero ya me empieza a tocar la moral. No sé si una vallita a lo mejor a modo temporal al principio. Os dejo ya que hagáis vuestras cosas. Vale. Vamos a tirar los caminos. Estamos aquí. ¿Por qué no me deja? Hasta aquí. Vale, perfecto. Por ahora, espérate. Un momento. Vale. Es lo que me he equivocado aquí. Añadito, esto es... Cionar muros, despejar... Esto. Joder, no. Ay. Caminos. ¿Qué dices, tío? ¡Oh, tío, no! Yo no sé qué está pasando aquí. A ver. Mil puntos de exploración. Camino. Con el shift a lo mejor apretado. Llenar terreno, gestionar muros, despejar. Hasta yo que sé, tío. Mira, os dejo que hagáis lo que tengáis que hacer y ya lo terminaremos. ¡Ah! A que aprenda todas las movidas. Pero bueno, aquí lo bueno es esto, tío. Fijaos qué guapo, tío. En serio. Vale, se ha tenido que ir otra vez. Esta es la movida, ¿verdad? Pero sí, sí. Tenemos comida. Dice que se me pudre un montón, tío. A todas las verduras, las lechugas. Todo lo que hemos cogido de eso se nos va a pudrir. Los frutos del bosque. Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a sobrevivir el invierno seguro, ¿eh? No veo mucho problema yo en esto. Vamos, bien, vamos, bien, vamos. Y hay que empezar a pensar. Han emigrado tres pobladores. Bien. Y ha nacido un bebé de puta madre, ¿vale? Hay que tener siempre casas para cuando termina esto. Esto está mal. Es que yo no quería un camino aquí, tío. No, no. Ya me tiraré luego cuando se pueda hacer. Vale, a ver, el siguiente paso. Si queremos hacer esto, necesitamos el aserradero. Obviamente de comida. Yo no sé si vamos a ir muy bien. Bueno, yo creo que antes de aserradero ni hostias, vamos a empezar ya. En cuanto pase este invierno, nos vamos a poner a trabajar en hacer el campo de cultivo. Y esto ya es otra guerra. Esto ya es otra cosa muy complicada ya de hacer. Vamos a ver. Esto era la introducción de comida. Aquí. A ver, lo vamos a poner en la zona esta. De hecho, creo que voy a hacer dos campos de cultivo diferentes. Bueno. Por ahora, uno. Pero no lo quiero hacer muy grande porque es una exagerada. 75 aquí. Aquí 67, ¿veis? Esta zona también es muy... Hostia, si lo hacemos aquí, tío. Sería lo suyo. La voy a hacer aquí, tío. Al lado de la esta de caza y de recolección. Porque sí, joder. Aquí, entonces, aquí vamos a hacer. Vale, vamos a hacerlo. Porque es que estoy mirando que luego hay que ponerles un muro y tal, ¿sabes? Para que no se lo coman los animales. 78% por aquí todo esto. A meterte así. Bastante grande. Esto ya requiere mucho, mucho, mucho trabajo. Pero no lo quiero hacer mucho más grande ahora mismo. ¿Vas? Por debajo del tamaño mínimo. Ah. Mínimo así. Sí, venga, vale. Mínimo esto. Vale, ahora no van a poder trabajar porque ya estamos llegando al invierno, ¿vale? Pero ya se queda ahí. Habéis visto cómo van cambiando los colores, ¿verdad? ¿No? De la primavera al verano, de verano al otoño. Fijaos cómo está esto. Y bueno, ahora ya va a empezar a nevar y... No hay ciclo día y noche, pero sí es cierto que cuando llega el invierno se pone todo como que, ¿vale? Se encienden las lucecitas y parece que es de noche durante el invierno. Bueno, qué bueno. Vale, y a ver si me deja ya quitar esta puta... Puta mía, gato. Clear. Vale. Esto... Ah, y me hace quitar todo ese trozo de ahí. Vale. No, vale. Ya queda para la siguiente. Vale, muy bien. Perfecto. Hala de caza. Solo queda uno aquí por la temporada. No sé si por qué le estamos apretando mucho. Igual tendríamos que focusear este que es el de aquí. Te vamos a bajar también a esta zona, ¿vale? ¿Vale? Que sigan produciendo comida. 11, 4. Sí, no. Ya aguantamos bien, aguantamos bien. De leña, 68. Lo que igual a lo mejor... Bueno, vamos a dejarlos así y luego le bajamos a uno, ¿eh? Al de la leña. Vale, vale. ¿Habéis visto que viene a huyo? Yo de mayor voy a ser... Bueno, y aquí... Es que esta es la movida. Esto es una exageración ahora de unidades de trabajo que vais a flipar, tíos. Pues está bien. Ya tenemos nuestro primer campo de cultivo y así vais a ver las mecánicas cómo van. Vale, el siguiente paso, aparte del campo de cultivo, tendríamos que pensar... Bueno, necesitamos tablones, nos han dicho, para subir la serrería. Entonces, vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Vamos a bajar la velocidad a uno. Bueno, el cementerio todavía no ha muerto nadie, así que me voy a esperar, ¿vale? A poner cementerios. Viviendas. No podemos hacer de nivel 2, ¿por qué? Porque no cumplimos los requisitos. ¿Vale? Venga, almacenes. Esto sí. Un lugar donde los pobladores almacenan materiales de construcción como troncos, piedras y tablas. ¿Vale? ¿Dónde vamos a poner...? Es que me daría un poquito igual. Con la reserva me da un poquito igual. Para poner esto, dice, tienes que tener... Está en almacén. Dice, primero tienes que tener el depósito para tener el este. Ya que si te fijas, producción de comida, recursos. Nosotros tenemos que desbloquear la serrería. Pero te dice que tienes que tener desbloqueado el depósito. O desbloqueado, construido el depósito. Así que, ¿dónde vamos a poner un depósito? Está produciendo comida tal. La madera la vamos a ir pillando de por aquí. Todo esto. Así es que habría que meterlo por esta zona, ¿sabes? No sé. Por aquí o por aquí. Tablones y piedras. Igual sí. Podemos poner el depósito por esta zona de aquí. No lo sé. No me termina de convencer a mí esta parte para ponerlo, pero... Vamos a meter el depósito dejando un hueco. Almacén. Depósito. Está ahí. Vamos a girarlo para que quede la esquina. A mí me mola ahí. ¿Vale? Ahí. Pingo pango. Vale. Bienes, trabajo mamones. Vale, comida vamos bien. Joder. Pero justo, ¿eh? Estamos teniendo un poco de suerte porque no me están pasando muchas putadas, ¿eh? Que en otras partidas es que en una me cayó un rayo en una casa y salió ardiendo. En otra se me comieron los lobos a tres tíos. Es que había salido... Y ahí era cuando estaba muy desperdigado. Luego en otra no me dio tiempo con la leña y se me empezaron a morir de frío. O sea, es que tienes que tener cuidado, ¿eh? Es muy... En serio, potentísimo. Vale, van a tener esto aquí ya enseguida. El terreno para depósito. Va a guardar maderas, etcétera. ¿Y cómo vamos a todo esto de...? Bueno, ahí tienen todavía para talar un montonazo, ¿vale? Piedras también, porque de piedras estamos un poco... Bueno, tenemos bastante piedra. Tampoco te vuelvas muy loco. Me ha dejado como estamos. Aquí habrá que poner almacén, etcétera. Aquí necesitan agua. O sea, si le ponemos un pozo por aquí cerca... Ya luego todo mucho más fácil, ¿sabes? Vale, vale. Bien, 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 bien. Mira la felicidad, cómo va subiendo, ¿eh? Estamos bien, todos contentos. Vale, ya termina el invierno. Nuevo año... Año número dos. Perfecto. Se va a necesitar más casas. Ha nacido un bebé. Habían emigrado tres pobladores. De lujo. Vamos a poner, por lo que te decía, más casas. Hay que meter más casitas, ¿vale? Hiviendas. Vamos a meter aquí. Luego ya vamos a empezar a hacer aquí. Pero es que aquí... Me queda mal esto, tío. Voy a poner una y dos, ¿vale? Y por ahora ahí se va a quedar. Aquí este es el almacén. Pero con esto ya hemos desbloqueado la posibilidad de poner el aserradero. Que el aserradero sí que lo quiero poner por esta parte de aquí, ¿sabes? Entonces, a ver... Por aquí lo vamos a poner. O incluso aquí pegado. No sé. No lo quiero poner muy cerca de la población. De hecho es que estas aquí ya no las tendrías que haber puesto. Pero bueno. Yo me quiero expandir hacia esta zona. Y aquí. Vamos a ver cómo están mis chicos recolectores. Aquí recogiendo esto. Está subiendo un poco la caza. Vamos a esperar un poco más, ¿vale? Fijaos que están con el tema este. Que son 1.392 unidades de trabajo. Es una puta locura. Te puedes priorizar si quieres. Tenemos 5 asignados. Así es que no está mal. El aserradero. Muy importante. Nunca vamos a empezar a hacer tablones. Vale. Aquí yo creo que ya puedes bajar a uno. Quítame este momento. Bájame a uno nada más. Porque tener todos trabajando es una exageración. Me va a fundir además toda la madera. No es plan. Necesitamos ahora serradero. Producción de comida. Recursos. Ahí lo tenemos. La serrería. La serrería es bastante bonito el edificio. ¿Veis que lo pone rojo, no? Yo lo pongo aquí. Me baja todo esto. Entonces tenemos que alejar. Y ponerte aquí. Te voy a poner aquí, tío. Me va a cargar los frutos secos esos. Pues es probable. Pero me le follen, ¿no? Empezar ahí. No me he fijado si necesitaba piedra, ¿no? Solo madera. Ok. Este, como os digo, va bastante bien el tema. Este no me da tiempo a terminarlo este año ni de puto blast. Puedes priorizar si quieres. Vamos a priorizarlo. Porque si no, no van a terminar en la puñetera vida. Lo demás no me corre tanta prisa, tío. Vale, comida. Vamos bien, que es lo importante. Leña tenemos de sobra. Así es que lo básico, básiquísimo para vivir lo tenemos. No vamos nada mal. Y aquí ya veremos qué ponemos a modo intermedio. O sea, ya veremos. Dice, si personas han llegado a otro asentamiento, quieren inmigrar. ¿Quieres aceptar? Los aceptamos ahora mismo, tío. Necesitamos más viviendas, que esta ya está casi. Ahora sí vamos a priorizar esta. Ha subido a dos. ¿Este baja? Este ha bajado a dos. Vale, ahora lo que podemos hacer es coger a uno de ellos. Me da igual a este. Y le movemos a que solo cacen aquí. ¿Vale? Porque tampoco queremos saturar mucho la caza en un lado, ¿sabes? La pena es lo de la pesca, tío. Que no había pesca en este mapa, tío. Dice, algunas personas desean unirse a otro. ¿Otro? Un mercado animado ayuda a generar oro y atraer a más gente a nuestro creciente asentamiento. Los mercados abastecen a las casas y generan oro en función del número de casas en su área de influencia. Por supuesto que quiere un mercado. Igual lo pongo por aquí o ya veremos dónde lo vamos a poner en mercado, ¿no? Pero el tema es que para poder poner el mercado, que esto creo que es en instalaciones y servicios. Aquí está el mercado. Dice que necesitamos el almacén construido, ¿vale? Lo que vamos a almacén dice que para construir el almacén pequeño, dice, un gran estructura de almacenamiento utilizada para guardar todos los artículos. Todos. Todos es comida incluido, etcétera, ¿vale? Bodega. Una estructura parcialmente susterrana usada para almacenar alimentos en una temperatura constante, reduciendo el ritmo de deterioro. Muy importante poner esto. Entonces, vamos a ir por partes. Aquí podemos poner un almacén normal. Aquí. Para tener un poco de todo. Además, es que tengo el hueco perfecto ahí. Lo que no sé si ponerlo ahí o ponerlo así. Va a quedar más bonito si lo pongo así. ¿Vale? Guay. El aserradero tenemos a dos trabajando. ¿Igual son muchos o qué? Vamos a dejar a dos por ahora. Las casas están puestas. Tenemos 28, 22. Valda, falta de viviendas, enemigos y pobladores. Vale, guay. Y... ¿Qué es lo que me había dicho el tío este? ¿Cuándo tengo que meter la bodega aquí? Si vamos a empezar con el tema de comidas por aquí. La verdad. Tartarme la puñetera vida. Aquí voy a querer camino. La bodega va a venir. La bodega la voy a meter aquí. La vamos a meter aquí. Hasta aquí. Sí. Y de nuevo tú. Hasta aquí. ¿Vale? Vale, autosave. Vale, no vamos mal. Bodega, almacén. Tengo que fijarme cuánto me vale... Espérate. 20 de piedra. Es una puta exageración. A esto vamos a desactivarlo por ahora. Muchas cosas. El almacén. Y es que el mercado lo quiero poner, pero claro. Es que el mercado lo vamos a esperar. Puede tener todo. A ver. Yo no tengo que tener almacén este terminado. A ver si es que... Podríamos poner otro recolector. Si vemos que es que de comida cada vez vamos más flojos. No sé si meter otro recolector por aquí, tíos. ¿Qué queréis que os diga? Qué gente tenemos un montonazo, ¿eh? No... Pero ya tenemos 12 jornaleros. Podemos meterlo tranquilísimamente. Vamos a meter otro recolector por ahora. Bueno, esto está produciendo comida. Hasta que esté hecho esto, esto me va a tardar por lo menos un puto año, tío. Empezar a producir comida, si es que... Lo puedo poner por aquí. Bueno, yo creo que te voy a poner... Es que no tengo que tener muy cerca. Te voy a poner aquí. Vale. Me da mucho miedo la comida, tío. Se te mueren de hambre echando hostias. Que sí, vamos a priorizar esto. Y esto lo voy a despriorizar. Porque es que total, lo que tardan aquí... Esto lo voy a despriorizar. Pues tardan la puta vida en hacerlo. Aquí, coño. Puedes dejar a las dos priorizadas, ¿eh? No hay problema. Y la bodega, pues bueno. Es que ese es el tema. Para que me dure más tiempo. Entre lo que ahumamos y ahora las comidas de aquí, pues que... Lo que produzcamos aquí, que se hagan... Pues, qué sé. Coliflores, coles, etcétera. Vamos, chicos. Y así, por lo menos, vamos a ir pillando todas las cosas que hay por aquí. Que además, además, vas a editar hierbas para el tema medicinal, etcétera. O sea que... Veamos 12 tablones. Me faltan muchos. Pero vamos a editar más piedra, tío. Piedras ahí. Es que no tenemos... Pues venid aquí a... Cristo perdido el mechero. No tenemos una cosa que... Ah, aquí, aquí, aquí. Esta está mucho más cerca. Esta la puedes dejar, pero esta la vamos a quitar otra vez. Vale. Y dejamos las otras, ok. En caso, puedes priorizar... Depredador avista dos, tías. ¿Dónde? Aquí, ah, bueno. Pero van todos a la vez. ¿Has visto, no? Que hay que tenerlo así, tío. Todo juntito. Vamos, bien, vamos, bien. Bueno, van todos para por él. Vale, de puta madre, ¿vale? Además, uno de ellos es el cazador. Con lo cual, pues mira, más comida. Vamos, chicos, tío. Esto van a tardarme la puñetera vida en hacérmelo, tío. Demasiado me pasa a mí. Vale. Bueno, pues ahora, por haber atacado a depredador, vale. No pasa nada. No tenemos a nadie enfermo. Todo va bien. Han nacido dos bebés. Pues ya estamos a tope otra vez. Si queremos seguir creciendo... Lo que pasa es que mi comida no lo hace. O sea, que no voy a meter más casas. Ahora mismo no voy a meter más casas. Vale. Uh, te vamos a mover aquí. Vamos a coger todo esto. Okidoki. Venga, ya tenemos el almacén hecho. Con lo cual ya podríamos empezar con el tema del mercado y tal. Vale, genial. Qué bonito que da. Lo que pasa es que... ¿Veis? Que está... Como el terreno está inclinado, lo está le dividido. Si es que tiene unos putos detalles el juego. Que es que es abrumador, tío. Abrumador. Bueno, podemos empezar también con esto si queremos. Piedra. Venga, dale. Provisando. Están provisados todos, ¿no? Me ha bajado a 1080, vale. Está a dos. ¿Cómo está la caza aquí? A dos. Vale, está todo regulado. Comida vamos. Lo bueno es que es eso, tío. Está todo a guay. Tenemos la base de carne que comen esta gente. Pero bueno, ahora con lo que vamos a ir pillando a lo largo de la primavera, verano... ¿Cuántos estamos ahora mismo? Dice inicio del verano, vale. Todavía queda tiempo de recolecciones, etcétera. Este es el que no sé si me está recolectando mucho. Más bien, nada. Voy a estar un poco más lejos. Y al sur o... Vamos a... A ver, me da miedo porque por aquí no hemos estado mucho y me da miedo. ¿Qué tal? Pero bueno, aquí tenemos verduras. Cógelas, tío. Miedo que me salgan... Bicho. Y me coman todos bicho. Y los bicho me coman todos bicho. Vale, vamos bien, vamos bien. ¡Qué bonito se ve! Es que es eso. Ahora mismo se ven o tanto los edificios aquí como entre comillas cutres, ¿no? Pero luego van subiendo de nivel y que se empiezan a usar arcilla y ladrillo y no sé qué. Y empieza a molar todo. Es que es... No sé, es que a mí me tiene enamoradísimo el puto juego. A mí me encantan este tipo de juegos. ¿Esto está dando suficiente? 350. Estoy pensando en ponerme un alguno aquí, tío. Un pozo aquí. No es tontería. Igual no es tan tontería para nada. Me voy a cargar el depósito de arcilla. Lo podemos poner... El pozo a lo mejor aquí, tío. Lo voy a poner aquí enfrente, tío. Aquí pegado a esto. O aquí. Esto estaba en... No, en recursos. Pónmelo ahí, sí. Así no rompemos ningún material. ¡Pum! Aquí me estirás. Esto está hasta aquí. A 864. Nada. No llega ni de blast, tío. Ni de blast. Mucho trabajo tiene todo el mundo aquí. Frutos secos ahora a tope, claro. Y estos cómo están. Estos están a 2. Estos están bajando las verduras. No tenemos estos frutos secos aquí. No pasa nada, vale. Este está a 2. Este está a 3. Vamos a hacer focus. Otro depredador avistado. ¿Dónde? Hostias. Esto es a por él. ¿Que no me maten a nadie? Vale, todo el mundo a sus quehaceles. Ok. Ok, ok, ok. ¿Cómo vamos de árboles y todo esto? Ya no tenemos a nadie asignado a cortar árboles, tío. Vale. Por qué lujo. Estamos. Y también vas a unir eso porque no está unido aquí. Interesante. Puedo quitar despejar. Despejar es y volverla a poner, tío. No. Despejar es con la C, eh. Vale, despejame ese. Clear. Y este de aquí también, tío. Porque quiero ya dejarlos bien y clear. Vale. Ya, en teoría, sí que me tiene que dejar, ¿no? Ponerlo desde aquí. Ahora tienes que ir de uno en uno, vale. Ahí sí. Vale. Guay. Y no quiero más personas hasta que tenga esto arreglado. 792. Nada, nada. Vamos a llegar pronto al otoño. Fijaos cómo va haciendo, eh. Poco a poco cambiando el color, tío. Es brutal, macho. Vale. Oye, que me faltan dos personas para poder subir esto de nivel, tío. Bueno, y un edificio más, eh. Creo que voy a meterlo aquí ya. Y ya lo dejamos puesto, tío. Ya podríamos preocuparnos de subir el nivel. Y no, no, no. Vale. A esto no necesito ver. Ok. A tope, sí. Este señor de aquí. Vale, todo bien, todo bien. Rocas, no sé qué. Tenemos materiales para todo lo que tenemos que hacer. Falta esto. La bodega, claro. Aquí ahora me van a almacenar las estas que durará más tiempo. Así es que bien, todo bien. De comida vamos bien. Leña vamos bien. Vamos muy bien de leña. De hecho, incluso podremos parar si queremos. De tablones vamos. Muy bien también. Estarando árboles ahora. Ok. Oye, pues ni tan más. Ya me vendrá más gente. Y podremos subir esto de nivel. Y ya podríamos subir otras cosas de nivel. Pero necesitamos el banco, tío. Hay que hacer el banco, el mercado, que diga. El mercado sí que lo quiero meter ya. Producción de comida, recursos, defensa. Esto estaba aquí. Ya podemos ponerlo. Son 10 y 30 más. Vale. Vale, pues ahí ya surge, surge efecto. En todo caso, aquí lo pondría yo. A ver, da igual para donde lo pongas. Porque te va a hacer el mismo efecto y tal, pero... Tío, mira. Lo puedo poner así y dejar hueco ahí para decoraciones y tal. Vale. Pues aquí vienes tú, tío. Vale. Por ahora está ahí, tío. Okidoki. Yay. Y 148. La madre del puto cordero, tío. De todas maneras, esto me parece un poco raro, tío. Porque hay muy poca gente trabajando en eso. Además está priorizado. Pero bueno, ya lo terminaron. No os preocupéis. Estamos tirando bien con la caza y las recolecciones. Aguantamos. Y eso, cuando venga más gente y tengamos esto construido. Aparte que vamos a empezar a producir oro. Que eso está guay. Ya vamos a poder subir esto de nivel. Porque recordemos, nos piden 30 de población. Solo nos faltan 2. El mercado construido, estamos en ello. 8 viviendas, ya las tenemos. 40 tablones. Que ahora hay que volverlas a poner. Mira, los podemos poner ahora mismo. Porque gente tenemos. Ponlos a todos. Si vamos más rápido. Yo creo que me tarda mucho menos. Vale. Y ahora esto lo que hace... Bueno, siempre hay un tío asignado, ¿vale? Este genera dinero. Básicamente. En función de todas las viviendas que hayan cerca de él. O sea, ya habéis visto dónde vamos a poner el grueso, ¿no? De la... De nuestra... O sea, a menos hablar. El grueso de nuestra producción. Vale. Y este buen señor, yo creo que ahora sí. Me estás cogiendo esto. Me estás cogiendo esto. Está bien puesto. Está muy bien puesto. Ok. Cerradero a tope. Jugamos de aquí. Bueno, también me tienen que talar todos estos y todo esto. No hay problema. Pues a esperar que venga la gente. Bueno, ya vamos a tener que esperar todo el invierno. Si no me equivoco. Tengo 504 llaves. Un año o dos, ¿eh? Al final van a ser. Llevamos medio año. Medio año más se empezará. Pero es que luego la... Dentro de un año... A lo mejor me da para hacer una mini cosecha el año que viene. A este ritmo, tío. Pero bueno. Hay que hacerlo. Te digo una cosa. Podemos ir construyéndole ya los muros. Gestionar muros. No, así no esperaba. Es aquí. Ahora no hay que cambiar los muros. A ver. Vamos a ponerle la puerta aquí. Vamos a ponerle... Claro, con piedra si hay una locura de mí, vamos a tirar de madera. Hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. Esto es necesario ponerlo porque si no vienen los animales y se comen tus cultivos. No es coña. O sea, es que tiene ese nivel de detalle. Bueno, me parece que hasta el episodio que viene no os voy a poder enseñar la mecánica de las granjas, tío. Porque no me la han terminado de construir para este episodio. Pero bueno. Lo siento. Claro, esto es que es eso. Es que los frutos secos son ahora en esta época. Está muy potente este puto juego, tío. Está demasiado potente esto. Tiene que decir que han dejado piedra porque se han ido a construir esto. Está muy potente. Y esto como vamos, nada. Ya van a terminar. Ya no van a construir nada más durante... Vamos a llegar al invierno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ha nacido un bebé? ¿Tres pobladores? Vale, lo tenemos. ¿Faltan los tablones? ¿Faltan dos tablones? ¿Dos tablones, tío? Si podemos subir esto de nivel sería un buen final de vídeo, la verdad. Bueno, ya se me ha olvidado enseñaros. Lo vale. Aquí tienes el informe de los últimos... Tienes, o sea, todo lo que quieras. Producido. Consumido. Echado a perder. ¿Veis que cada vez robado nada? No hemos robado nada. O sea, no nos han robado nada. Y salvaje, nada. Pues eso. Tienes aquí todas las cosas, podéis imaginar, ¿vale? La agricultura, talará, talará. Ahí lo tenéis. Población. Descenso. Asaltante. Es que todavía no ha muerto nadie. Un milagro, tío. Cómo me está puto gustando este juego, tío. Os lo juro, tío. Me está encantando, macho. Bueno. Y esto ya se tiene que dar así hasta la próxima. Porque si en invierno no trabajan... Vale, ya podemos subir esto de nivel, tíos. Mejorémoslo. Y ahora me tienen que traer todos los materiales que me vale hacerlo. Y tiene, pues, no sé cuántas unidades de trabajo, no lo sé. Valiendo. Luego, para subir de nivel las casas necesitas un montón de cosas, ¿vale? Que tengan acceso al pozo. Esto de nivel 2, que ahora estamos subiendo. Dos tipos de comida. Que tengan hierbas. Que hierbas no estamos produciendo casi ninguna. Bueno, las están recolectando por aquí. Son muy poquitas. O sea, va a llevar, va a llevar su tiempo. Va a llevar mucho tiempo, tío. Vale. Pues mira, qué bien, tío. Muchísima carne ahumada, claro. Lógico. Lo único que podemos ahumar. Lo único que nos puede durar. Lo bueno es eso. Que con la bodeguita, tío, pues te dura todo. Te dura todo un poquito más. Fíjate todo lo que teníamos. No, teníamos 60 y pico. Igual se lo han comido. No tiene por qué haberse echado a perder, ¿sabes? A esperar el maldito invierno. Fijaos, ya hemos producido oro. Que eso está muy bien, ¿vale? Gracias al mercado. Vale. Tablones yo creo que puedes bajar ya a dos, quizás. Yo no sé si me va a hacer falta meter aquí a otro tío más, la verdad. Mételo ahora durante el invierno y luego lo quitamos. Hay 32 tablones. Autosave. Buah, tío. Puto juegazo. Llevamos una hora y cinco minutos y es que con este juego me puedo pegar cuatro horas jugando que no me doy ni puta cuenta. Son unos robavidas estos, tío. Tened mucho cuidado que esto os roba la vida, os roba el amor. De pin de pain y de pin de pum. Ya vale, te lo digo. Depredador avistado. ¿Dónde? Aquí. Hostias. La zona más peligrosa. Tenemos dos además. Para allá todos. Vale, ya podéis ir a por este. Ah, lo matan, lo matan con facilidad. Vale, guay. Todo el mundo a trabajar. Ese mensaje. 30 tablones cuando quieran. A ver, lo podemos priorizar. Ya me gustaría tenerlo hecho este episodio. Ya va a terminar el invierno, de puta madre. Quiero que terminen ya esto, tío. No queda mucho, la verdad. Aquí está dos. Aquí está tres. Tengo a todos puestos ahí. Este lo tenemos. Este lo vamos a mover. Aquí también. Y dejamos... Estaba dos. O sea, podríamos seguir. Pero este está tres. Está tres. Y va terminando... Mira qué bonito, eh, tíos. No, año. Año número tres. Y ya tenemos esto subido de nivel. Sí, señor. Sí, señor. Mirad qué bonito. Vale, y ahora, pues bueno, pues eso. Necesitamos recolectar hierbas y subir esto a un atractivo de 30. Eso se hace pues con las decoraciones que teníamos aquí. Vale, para empezar a subir estas casas a más nivel, etcétera, etcétera. Pero eso, queridos amigos, yo creo que ya sí que sería una buena idea hacerlo, ¿no? En el próximo episodio, si es que queréis serie. Que yo supongo que sí. Un besito para todos. Espérate, ¿cómo se quitaba esto? Ahí. Y así solo vemos... Ahí solo vemos... Ay, qué bonito, tío. Qué pedazo de juego, gente. Qué pedazo de juego. Gente, os dejo. Un besito para todos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme. De nuevo, recordaros que os lo podéis pillar con descuento a partir del 9 de agosto. Con el link que os pongo debajo en la descripción. Y nosotros nos vemos dentro de muy poquito. Con más gente, cuidarse. Bye, bye, bye. Mirad esos patróns, qué guapos son todos. ¡Como! ¡Siempre jugando! ¡Siempre luteos! ¡Con él es tú! ¡Con él es tú! ¡No quiero crecer!